Y luego otra cosilla que ya no pude preguntarle porque no me quedaba tiempo fue por Jude Bellingham Y bueno, la suerte o lo bueno o las buenas noticias fue que me dijo exactamente lo que había dicho Carpio en marca un rato antes O por lo menos durante la mañana y fue esto, ¿vale? Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, pues fue justo al final porque ya empezaba el partido Y tuve que cortar la entrevista porque me dolió en el alma porque me lo estaba pasando muy bien Pero bueno, ahí va Ahora con Haaland, Haaland no ha hecho nada en contra Ah bueno, hablamos de Haaland también Justamente cuando, perdón, cuando Benzema ya no esté Pero Haaland vendrá y te aseguro que Haaland no va a decir que no, te puedo decir que sí Ojalá, ojalá, ojalá que así sea Y hay una cosa que te dice muy rápida Y además Haaland tiene el carácter que te acabo de decir Fíjate, esos son los jugadores que quieren Madrid Exacto, claro que sí Tomás, oye, un placer enorme de verdad tenerte Ahora vamos a disfrutar de nuestro equipo, mil gracias de verdad Y bueno, ojalá que podamos repetir más tranquilamente esta entrevista Hablar de muchas más cosas de verdad Un saludo enorme, Tomás Te ayudo en el auto para saludarte Bellingham también tiene ese carácter y quiere venir Ay, qué bueno, gracias Tomás Vale, bueno, ahí ya, claro, yo ya la había despedido La verdad es que, claro, empezaba el partido Y tenía prisa, me dolió mucho Porque la verdad es que Tomás es, bueno, una persona que sabe muchísimo del Real Madrid Que sabe de todo, del Real Madrid Y bueno, pues justo me contó esto ahí un poco de prisa corriendo Porque yo no le había preguntado porque me fui directamente al grano Y me comentó, bueno, y Bellingham, ya lo habéis oído, no quiere venir, ¿vale? Y dijo exactamente lo mismo que había dicho Carpe ¿Por qué? Porque la fuente es Florentino Pérez O la directiva, que lógicamente están ahí Y que de alguna manera es de la fuente de la que todos ellos beben Pedrerol, José Félix Díaz, Tomás González Martín, etcétera, ¿vale? Así que bueno, yo la verdad es que me alegre mucho Porque de alguna manera confirma que así es Pero además lo que había dicho antes acerca de Haaland Bueno, es de hecho un notición también buenísimo, ¿no? Y es que Haaland va a venir O sea, yo, vamos, si efectivamente el Madrid Porque además es lo que comentaba y es lo que hemos comentado todos, ¿no? Que en definitiva Haaland nunca ha hecho un mal gesto al Real Madrid Todo lo contrario, pero es que, bueno, también tenían esa vinculación Me estuvo contando un poco los entresijos del tema de Haaland Que os voy a comentar en otro vídeo Y bueno, pues la verdad es que fue la hostia, ¿no? Pero ya digo que esa entrevista merece mucho la pena Os la voy a soltar por aquí en algún momento del día, ¿vale? En alguna hora concreta Fue prácticamente una hora de entrevista 40 minutos o 40 y tantos Y os lo voy a soltar para que lo veáis Y bueno, pues nada, simplemente que la disfrutéis